La Copa Simón Bolívar 2022 tuvo como protagonistas a 35 clubes, 4 de cada una de las 9 asociaciones del país, siendo Pando el único departamento que tuvo 3 equipos en competencia, ya que el torneo interprovincial en ese departamento fue declarado desierto. De esos 4 cupos, uno necesariamente fue que representaba a una provincia. Por Beni representaron Grama More, Alianza Beni, Universitario y 3 de Febrero, por Pando, Mariscal Sucre, Bacaríes, Libertad, mientras que por Santa Cruz, Destroyer, Argentinos Juniors, 24 de Septiembre, Atlético Guarnes, por Chubisaca, Mojo Goya, Stormers, Morro Municipal y Real Candúa, por Cochabamba Nueva Glisa, Enrique Jav, Cochabamba Fútbol Club, Real Misque, mientras que por Tarija, Ciclón, García Greda, Atlético Bermejo y Comercio Bermejo, por La Paz, Deportivo Fatic, Unión Maestranza, ABB y GAM Sica Sica, por Oruro Deportivo Shalom, Surcar, Real Oruro y Municipal Chayapata, y los equipos potosinos, Bilsterman Cooperativas, Deportivo Juba, Deportivo Cervecería y 23 de Marzo. El plantel de Bacaríes de Pando fue el clamante campeón de la Copa Simón Bolívar y ha ascendido a la División Profesional, luego de empatar en 90 minutos 2 a 2 con Libertad Grama More y superarlo en penales por 4 a 2 en la final disputada en el Estadio Félix Capriles de la Ciudad de Cochabamba. El plantel bandino tuvo que jugar 15 partidos en la Copa Simón Bolívar para lograr el título y el ascenso a División Profesional. Sumó 10 victorias, 2 empates y sufrió 3 derrotas. Dos de esos 10 encuentros ganados fueron a través de lanzamientos penales, el primero en cuartos de final y el segundo contra Libertad Grama More en la final. El campeón marcó 25 goles y recibió 13 goles en contra. Tuvo como goleador al brasileño Patric Torelli. El máximo goleador del torneo fue el delantero lesotense Tavison Brown del plantel de Real Oruro con 12 goles. Una de las sorpresas gratas fue el arquero sub-20 Enzo Rodríguez quien en la final luego de empatar por dos goles por lado en la final única de Cochabamba atajando penales en la definición para ser campeones. El descenso indirecto fue para Libertad Grama More quien tuvo que enfrentarse a Universitario de Sucre quien quedó último en la tabla de posiciones de la División Profesional acumulando simplemente 39 puntos. Y por determinación del Consejo Superior de la División Profesional del Fútbol Boliviano decidieron dar por concluido el torneo y subir a 17 equipos en la temporada 2023. Y el último debería jugar el descenso indirecto. El plantel veniano ganó 3 a 0 de local y el mismo resultado se repitió en el Patria de Sucre condenando al docto a la segunda división. El arquero con Carlos Robles se convirtió en el récord de la Simón Bolívar al ascender al profesionalismo en cinco ocasiones con equipos distintos. DIGO SPORTS DIGO SPORTS DIGO SPORTS DIGO SPORTS